México y Estados Unidos disputarán este miércoles a las 19.30 horas el partido por el primer lugar del Grupo A en el Proolímpico de la CONCACAF. Ambos equipos llegan a este encuentro en el Estadio Jalisco con seis puntos en la bolsa, producto de dos victorias. Tanto el tricolor como el conjunto de las barras y las estrellas están clasificados a semifinales. El conjunto mexicano que dirige Jaime Lozano ha sido mucho más contundente e encabeza la clasificación del Grupo A luego de marcar siete goles en dos partidos. El único gol que recibieron fue ante el conjunto de República Dominicana. Estados Unidos también consiguió un triunfo sobre Costa Rica y República Dominicana, sin embargo, a los ticos apenas los vencieron por la mínima diferencia. Ya instalados en semifinales, ambos cuadros determinarán las posiciones del sector A, únicamente a la espera de conocer sus rivales, que estarán definiéndose en la última ronda del Grupo B. Honduras y Canadá encabezan la clasificación del sector B con cuatro puntos. Ambos se enfrentarán en la última ronda de la fase de grupos. El Salvador y Haití tienen un punto y mantienen una ligera esperanza de meterse a la siguiente fase.